Señor, yo quiero estar En tu presencia Y ver lo que tú tienes Para mí Ese vacío en mí Quiero llenarlo todo De tu amor Y nunca sola estaré Quiero sentir tu abrazo Y en tus brazos reposar Esa canción que ayer Tan guardada Está en mi interior Hoy quieres salir Una nueva pasión Se despierta por ti Mi Rey, mi Dios, mi Salvador No quiero regresar Mi pasado se borró Me resaltaste Hoy tengo fuerzas Para continuar Y este fuego en mí No permitas que se apague Te entregaré mi voz Todo eso que me apartaba Ya no existe más Voy a esperar Y mi vida hoy Pongo en tus manos Mi Señor Nueva que a tu razón En ti Volvete Y volvete Y volvete Merezca Te entregaré mi voluntad Me resaltaste Hoy tengo fuerzas Para continuar Este fuego en mí No permites que se apague Te entregaré mi voluntad Hoy rindo a ti Todo mi ser Me os daré De tu presencia Con manos levantadas Hoy voy a cantar Hoy voy a cantar Me resaltaste Me resaltaste Me resaltaste Hoy tengo fuerzas Para continuar Este fuego en mí Este fuego en mí No permites que se apague Te entregaré mi voluntad Me resaltaste Me resaltaste Hoy tengo fuerzas Me resaltaste Hoy tengo fuerzas Me resaltaste Hoy tengo fuerzas Para continuar Te entregaré mi voluntad Te entregaré mi voluntad Te entregaré mi voluntad Hoy tengo fuerzas Hoy tengo fuerzas Gracias a ti Señor Me resaltaste Me resaltaste Me resaltaste Hoy tengo fuerzas Para continuar Me resaltaste Hoy tengo fuerzas Te entregaré mi voluntad Te entregaré mi voluntad Te entregaré mi voluntad